Estamos en el Complejo Polideportivo Beto Mesa, acompañados por Orlanda de Andrea, Directora de Educación del Gobierno de Junín, Juana Camicia, que es la Directora del Jardín Maternal Municipal... Estrellitas. Estrellitas, bueno, Jardín que hoy, Orlanda, está haciendo el acto de entrega de carpetas. Esto se repite y ocurre con todos los jardines maternales, ¿verdad? Sí, esta fue una semana en donde se realizaron muchas actividades de cierre y de entrega de carpetas en algunos lugares, cada una en sus jardines, y si no, usando, como en este caso, el Beto Mesa, cuando por cuestiones climáticas no podían usar el espacio del jardín. Además, las chicas hicieron una evaluación de todo el año de esta política educativa que lleva adelante el gobierno, que tiene que ver con la defensa de los derechos de los niños, incentivando una educación de calidad que tiene la franja etaria de 45 días a 2 años. Es una importante inversión que hace el gobierno, sabiendo que potenciar las primeras infancias, y esto lo dice la UNICEF, genera mejores aprendizajes a lo largo de toda la escolaridad de los niños. Además, la presencia de las chicas, su impronta, su compromiso con el trabajo, su amor por el trabajo hace la diferencia. Los padres han manifestado en cada uno de estos encuentros esto, la alegría. Así que estamos muy contentos y consideramos que es un balance muy positivo. Bueno, hay mucho trabajo, hay mucha dedicación, mucho amor, como decía Orlanda. Juanita, contanos un poco cuál ha sido el balance de este año de trabajo. Muy positivo, y hoy vamos a hacer el cierre del proyecto de la Murga Estrellitas con las tres salas, sala de bebés, sala de uno y sala de deambuladores. Y bueno, queremos agradecer a Carlanda y al equipo de educación, también a las familias que hacen posible que tenemos su apoyo incondicional en el jardín, y por supuesto que también al equipo de Estrellitas. Que todo esto se puede llevar a cabo cuando hay un muy buen equipo, y gracias a Dios los tenemos. Bueno, y decía, los chicos se van a estar llevando sus carpetas. Un resumen de todo lo hecho durante el año, ¿verdad? Sí, sus carpetas, con su collage de fotos, con todo lo trabajado. Dejamos todo el registro en fotos y un regalito, un presente para cada uno de ellos.